Changán ha crecido mucho en el último año, tanto así que cerraron julio como la marca china más vendida en Panamá y ahora llegan con un nuevo producto, su línea Uni y su primer modelo, el Uni T un auto que destaca por su diseño y por muchas cosas más vamos a ver que nos trae el día de hoy en Octanos ¡Suscríbete al canal! Changán ha dado pasos enormes en Panamá, con una estrategia agresiva ofreciendo modelos muy equipados a un precio altamente competitivo una expansión de sucursales que ya los ha llevado a Chorrera y David y lo necesario para cerrar el mes de julio como el fabricante chino más vendido de Panamá en el 2022 ahora Changán llega con su nueva submarca Uni una familia de modelos con un diseño más impactante y deportivo pero con las mismas prestaciones y la tecnología que nos han gustado en los otros modelos de Changán y el diseño es el punto fuerte del Uni T este crossover deportivo cuenta con uno de los diseños más llamativos vistos en cualquier auto de este segmento el auto tiene una silueta curvilínea pero los cortes angulares y marcados de sus elementos lo hacen lucir muy agresivo ya hemos visto modelos de Changán en el pasado como el CS55 Plus que tiene un diseño muy deportivo e interesante pero el Uni T lo lleva a un nuevo nivel por ejemplo la parrilla paramétrica está totalmente integrada en la defensa es una sola pieza y tiene este efecto tridimensional muy interesante lo otro es que el auto se ve muy deportivo por un motivo muy especial es más bajo que el CS55 pero es más ancho dándole esa postura que se ve tan imponente en la calle de costado muestra una silueta afilada con una pronunciada caída en el portón trasero para mantener el diseño lateral limpio Changán ocultó las maniguetas delanteras que se despliegan al abrir el auto y las traseras están camufladas en el pilar C este arriesgado diseño es obra de Bertrand Back que ha denominado esta filosofía Pure Curve cargado de curvas que buscan darle sensualidad y deportividad Back es actualmente el director de diseño para el Changán Automóvil European Design Center y estuvo al frente de todo el proyecto de diseño de este modelo y en la parte trasera se mantienen estos cortes afilados que caracterizan a este modelo en las lámparas un alerón trasero que va integrado con el techo que se ve excepcionalmente bien y esta caída que se ha puesto muy de moda en lo que le llaman los SUV coupés hay elementos bien interesantes como los embellecedores de la salida de escape que aunque no son realmente la salida, si están alineados con salidas reales así que tienen un propósito también funcional, no solo de diseño la forma tridimensional de la luz trasera es muy atractiva aportando a este diseño disruptivo del Unity para ponerle la cereza al pastel tiene unos enormes rines de 20 pulgadas con neumáticos 245-40R20 las proporciones del Unity son tan atrevidas que los enormes rines simplemente se ven bien proporcionados el Changán Unity mide 4.5 metros de largo, 1.87 de ancho y 1.56 de alto para ponerlo en perspectiva es más ancho que un CS75 Plus pero del largo del CS55 Plus es más bajo que ambos, una combinación poco usual pero que funciona extremadamente bien a nivel de diseño para crear un crossover deportivo el motor es un 4 cilindros de 1.5 litros turbo cargado de la familia de motores Blue Core diseñada por Changán produce 180 caballos y 300 Nm de torque y viene acoplado a una transmisión automática de doble embrague, 7 velocidades y tracción delantera la experiencia del manejo del Changán Unity es bien bien interesante normalmente tengo un problema con los crossovers deportivos porque al final se termina teniendo un SUV que solo tiene un poquito más de potencia y una suspensión dura y eso no hace el trabajo en cambio con el Unity realmente sientes que estás manejando un crossover deportivo ¿por qué? porque tienes una posición de manejo que a diferencia de lo común en los SUV que es muy alta acá es muy baja, estás metido dentro del asiento y la verdad la sensación es más parecida a manejar un sedán deportivo alto que manejar un SUV forzado a ser deportivo así que todo el tema del balance del chasis, la configuración del interior te da una buena experiencia de manejo la combinación de motor es un motor de 180 caballos tiene una aceleración buena, una aceleración apropiada viene combinado con una transmisión de doble embrague que la verdad no se siente el paso de intercambio es tan rápido que es casi imperceptible y lo hace que sea muy cómoda me hubiese gustado que tuviera paddle shifters para darte esa conexión con el manejo adicional creo que hace un toque interesante en un auto deportivo pero la verdad que esos son detalles que la mayoría de los conductores no se van a dar cuenta se maneja muy bien la dirección, es muy precisa la verdad que es un crossover que se disfruta mucho manejando y eso es bien interesante un elemento muy agradable son los asientos deportivos de una sola pieza que proporcionan un soporte integral para el conductor buen soporte lateral pero suficientemente amplio para viajes largos y el uso de cuero brinda una experiencia suave que junto a la costura contrastante le da un diseño muy atractivo ambos asientos delanteros tienen ajuste eléctrico el tablero cuenta con dos pantallas unidas en una sola pieza que da la sensación de continuidad cada una mide 12.3 pulgadas, son de alta resolución lo que permite disfrutar de la serie de animaciones y funciones que ofrecen la primera es para el tablero de instrumentos, es de fácil lectura con un diseño futurista que reemplaza los tradicionales relojes por barras que se llenan para la velocidad y el tacómetro junto a una lectura numérica de estos datos viene predefinida con una animación de la lectura del sistema de radar donde muestra nuestro auto en la vía y muestra los vehículos que están a nuestro alrededor junto a las alertas de proximidad, frenado de emergencia y la distancia al vehículo de adelante Chang'an le ha puesto tanta atención a los detalles que incluso es capaz de diferenciarlos por tamaño por ejemplo un camión, una moto o un automóvil y muestra una silueta acorde a estos además el vehículo muestra incluso animaciones a las luces de freno y direccionales del que representa nuestro auto el interior del Chang'an Unity nos recuerda mucho a otros modelos de Chang'an que hemos probado se ve muy moderno, muy tecnológico, especialmente porque lo primero que ves son las pantallas del sistema de entretenimiento y del tablero que están combinados en una sola pieza, le da mucha amplitud y lo hace ver muy interesante y fuera de eso tenemos una combinación de materiales muy buena, vamos a tener cuero, cuero perforado en el timón un timón de fondo plano que le da una apariencia un poco deportiva, cuero en los asientos, costuras contrastantes en rojo y en el tablero tenemos una franja horizontal que también ayuda a esa sensación de amplitud que tiene un traumado muy elegante, muy interesante, entonces combina obviamente con plásticos pero de buena sensación al tacto y plásticos suaves ahora, la cabina es muy envolvente, tienes la consola central muy alta, te sientes metido en el auto pero eso no hace que se sacrifique espacio porque la consola central en la parte baja es hueca y tienes una bandeja para almacenar varios elementos, una guantera de buen tamaño dos portavasos delanteros también escondidos para que sea más elegante y formas curvas que combinan los diferentes elementos del tablero por ejemplo, esta que nace en la consola central e integra la palanca de cambios un esfuerzo por hacer un interior muy, muy elegante hay otros elementos curiosos en el interior del Chang'an Unity un domo en la parte alta del tablero que parece una Amazon Alexa nos da información visual de las alertas de emergencia en rojo o de la activación de las direccionales con luces verdes dependiendo de que lado activamos y también tiene una luz ambiente azul que representa el sistema de comandos de voz del vehículo la pantalla del sistema de infoentretenimiento es también de 12.3 pulgadas y funciona para el sistema de entretenimiento, información sobre el sistema de aire acondicionado y configuraciones del auto actualmente, la conectividad está a cargo de una aplicación llamada Car Auto Global que actúa como un mirror link que reemplaza el Android Auto para los usuarios de iOS hay buenas noticias Chang'an ha comenzado a actualizar sus modelos con soporte para Apple CarPlay y el Unity está entre los primeros modelos que recibirán esta actualización en los próximos meses tenemos además conexión Bluetooth y un puerto USB para datos en la consola central junto a dos puertos adicionales para carga en la guantera del apoyabrazos y para los asientos traseros hablando de los asientos traseros el espacio es apropiado principalmente para dos adultos con la opción de un tercero gracias al generoso ancho del Unity el maletero por su diseño es de solo 350 litros pero si necesitas más puedes bajar los asientos traseros en cuanto a la seguridad según sus resultados en pruebas de Asia el Unity es uno de los líderes en su segmento con 5 estrellas de seguridad en la C-End Cap encontraremos el equipamiento usual en este segmento como 6 bolsas de aire, control de estabilidad, control de tracción, frenos ABS y el asistente de arranque en pendientes y asistente de descenso pero de aquí en adelante el Unity comienza a diferenciarse de los demás ya han equipado este modelo con un paquete de ADAS muy completo como parte de lo que denominan manejo semiautónomo de nivel 2 con funciones como frenado autónomo de emergencia asistente y alerta de cambio de carril monitor de punto ciego y tráfico cruzado y la información que te da este sistema es constante con alertas sonoras y visuales que no distraen pero te mantienen alerta en todo momento usando la función de cruz control adaptativo el sistema mantiene la distancia al vehículo de adelante acelerando y desacelerando automáticamente y podemos limitar su velocidad también se puede activar y desactivar de forma independiente el sistema de mantenimiento de carril que te ayuda a trazar curvas pero como siempre no es un sistema autónomo y requiere de la atención del conductor en todo momento un elemento que va a ser muy interesante para los compradores de este auto y los que estén comparando en este segmento es el equipamiento tecnológico que trae el Chang'an Unity porque la verdad es muy superior a lo que encuentras por este rango de precio vas a tener todas las asistencias ADAS con el cruz control adaptativo el frenado de emergencia tienes la asistencia de salida de carril que funciona muy bien no es extremadamente invasiva cuando te va saliendo un poco el timón hace las correcciones necesarias siempre que las calles estén bien delimitadas es un pequeño problema en Panamá pero no es culpa de Chang'an eso es culpa de nuestros gobernantes así que es un auto que te ayuda mucho a manejar hace que el manejo sea muy seguro y muy cómodo y tiene pequeños detallitos que lo hacen aún más práctico y más seguro por ejemplo cuando manejas de noche y tienes las luces en automático él activa las luces altas de forma autónoma cuando siente que el lugar es demasiado oscuro pero apenas las cámaras perciben que viene un auto de frente las desactiva y hace el paso ese tan rápido que realmente evitas incomodar a los que van adelante y te ayuda en situaciones de oscuridad donde quizás por las distracciones o por el manejo no piensas en ponerlas altas así que son pequeñas cosas que siguen aportando al concepto de seguridad de este auto para las tareas de estacionamiento el Chang'an Unity tiene una función de estacionamiento autónomo que hace toda la maniobra gracias a sus cámaras y sensores pero si son como nosotros y les gusta estacionarse sin ayuda el sistema de cámaras 360 facilita enormemente las maniobras gracias a los diferentes ángulos de imagen los sensores y la buena resolución de la calidad de sus cámaras el Chang'an Unity viene con un montón de funciones muy interesantes que ya hemos probado en otros Chang'ans y obviamente en esta serie no iban a quedarse por fuera por ejemplo podemos arrancar el auto a distancia ponemos la función de estacionamiento desde la llave y digamos que estamos en un espacio muy estrecho y necesitamos sacar el auto simplemente también desde el control dejamos presionado el botón de abrir y el auto va a avanzar si queremos que se detenga soltamos y el se va a detener automáticamente si queremos que ella sea de atrás el botón de cerrar y el va a avanzar con nosotros lo sueltas y el se detiene si llegaras a atravesarte detrás del auto el también se va a detener con los sensores de proximidad todas esas cosas que recibes en comodidad en diseño en seguridad por un precio que ronda los 33 mil dólares es lo que hacen que el Chang'an Unity hice una propuesta muy muy fuerte en este segmento me atrevo a decir que es uno de los crossovers uno de los mejores crossovers que hemos probado este año Chang'an sigue haciendo una gran propuesta de valor con sus modelos y la serie Unity no va a ser la excepción el Unity es un gran producto pero lo que queremos saber es que opinan ustedes de él ya saben pueden dejar todos sus comentarios o si tienen preguntas abajo vamos a tratar de responderlas todas gracias a los amigos de Tucán Country Club que nos prestaron sus instalaciones para grabar el día de hoy y nos vemos pronto en otra prueba aquí en Octanos